Este año, el combustible en El Salvador experimentó una variación significativa en sus precios, rondando entre los 3 dólares con 58 centavos y 4 dólares con 98 centavos el galón. El precio más alto lo alcanzó la gasolina especial entre agosto y octubre cuando llegó a los 4 dólares con 98 centavos por galón. La gasolina regular llegó a costar hasta 4 dólares con 73 centavos en 2023. Su precio más bajo es el actual con una referencia de 3 dólares con 67 centavos por galón. En el caso del precio máximo del diésel, fue de 4 dólares con 68 centavos por galón en los meses de enero, febrero y también en octubre. Este fue el carburante que mayor fluctuación presentó a lo largo de todo el año. En comparación con enero, la gasolina especial ha bajado hasta 13 centavos. La regular 19 y el diésel 61. Los precios actuales de todos los combustibles en El Salvador rondan entre los 3 dólares con 67 centavos y los 3 dólares con 81 centavos por galón. El 8 de enero de 2024, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas publicará los nuevos precios de referencia. Hasta noviembre de 2023, El Salvador importó 2.297 millones en concepto de combustible, según las cifras del Banco Central de Reserva.